Se viene Fros para el primero, para el medio, para el primero, para el primero, sí, 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 sí Gol, 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 gol 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 Gual Gual salía de un error para cometer otro Torres que mete señoras y señores para Martín Prost que parte habilitado, le gana la posesión y no puede esta vez Martín y espera que llegue Triverio que cargue con la pierna incluida de aquí para mandarla adentro y en el minuto 20 está ganando el superclásico el Tigre 1 a 0, Luis Triverio aprovechó esta excelente habilitación de Martín Prost que había ganado la espalda de Martín que calculó mal en tiempo y distancia no logró hacerse del balón, se había equivocado Stronger en una primera vez la fortuna jugó a su favor esta vez no se cerró de manera adecuada y la capacidad de Prost para ver la llegada por el lado opuesto